El alcalde Ramón Lemus Muñoz Ledo aseguró que las 11 recomendaciones que emitió la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado al municipio de Celaya, sobre todo por actos en donde estuvieron involucrados elementos de seguridad pública, son aceptadas y están siendo atendidas. Señaló que este tema no se ha echado para abajo y por el contrario se ha tratado y trabajado con el respeto que merece. Están en revisión para darles la adecuada atención. ¿Cuánto tiempo pasado? No tiene caducidad, o sea, no hay una fecha. No hay una fecha lenta. Pero sí las van a... Sí, creo que sí. Insistió en que aquellas recomendaciones en donde de manera directa involucran a policías que cometieron un agravio en contra de algún ciudadano, incluso de otras administraciones, también se tocan al interior de la Secretaría de Seguridad y son analizadas. Sí, claro, está analizándose y se responderá de acuerdo a lo que corresponde. Cabe destacar que son 11 las recomendaciones que emitió esta Procuraduría de Justicia de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato, en donde se incluyen además algunos casos en particular en donde van involucrados policías. Con imágenes de Rosa Duarte, para Vía Noticias, América Ortiz.